Conocí a una señora en la ciudad de Monterrey Tenía 37 y parecía de 26 India hasta que a mi tamar pasaba el bono en tu boteo Y me encarné a los de Marteres Tranquilo, güey, es peor que lo por conocer que por conocido Señora, le doy medicamentos y la cuido Yo quiero llegar a ser tu amante preferido Y este grido va a que su equipado se ve chido Activa los puentes que llaman todos los muchachos Yo quiero saber si tú me cachas Si tienes marido, entonces hay que ponerle cacho Hacemos lo que vayamos a ser Yo quiero llegar a ser tu amante Y ya está Hacemos lo que 좋you Y ya está Te va a ser tu amante Y ya está Si te va a ser tu amante Y ya está Y ya está Y ya está Le doy medicamentos y los muchachos Y ya está Te va a ser tu amante ¡Gracias! 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 ¿Con qué empezamos? ¿Podríamos empezar con? ¿Besos no? ¿Nos besamos entre todos o qué? Saludos a mi ex Que no me ha podido superar Tiene ganas de tomar Otro güey le volvió a fallar Y ahora ella anda como sin nada Saludos a mi ex Que no me ha podido superar Pero eso del amor no lo soporto No lo niego, me gusta comerte En todas las posiciones ponerte Y aunque fue un placer conocerte Chinga mojilla, no quiero verte Tú no eres mía Yo tampoco soy tuyo Todo se queda en la cama Al amor yo le huyo Para seducirme otra vez Besarme otra vez Volverme a poner El mundo a lo revés Pa' besarte como él Sentirte otra vez El mundo a lo revés El mundo a lo revés No Niño